Y lo que observamos aquí, aparte de la gran cantidad de mototaxis que se estacionan afuera de este mercado y que también interrumpen el libre tránsito de los carros que transitan por la avenida Quilca, a este problema se suma también el problema de la basura, que es uno de los problemas más comunes en todos los distritos y que también observamos sobre todo afuera de los mercados, ya que lo utilizan como, digamos, punto para desechar todos los residuos que hay en el mercado y los dejan aquí en este punto por varios días. Por ejemplo, lo que observamos entonces es al costado del mercado primero de enero, la cantidad de basura con la que los vecinos que, digamos, llegan a este mercado tienen que transitar por este lado, ya que no existe una verma aquí, como puedes ver, todo es tierra. Aparte, puedes observar también de este lado, que también lo utilizan como un punto para desechar desmonte material de construcción, piedras, ladrillos, bolsas de cemento, que ya están acostumbrándose a dejar en este punto, perjudicando a las personas que viven aquí al frente, vecinos de, frente a este mercado primero de enero, que tienen que caminar, digamos, sobre la pista, ya que no pueden cruzar encima de la basura, arriesgando también sus vidas, teniendo que, digamos, arriesgarse a caminar por la pista, digamos, arriesgándose de que pueda generar un accidente.